Muchas gracias, creo que es justo porque hay alguien en su casa que ahora mismo le está dando a play a YouTube y solo ha hecho eso. Es justo que esta persona sepa que vosotros lleváis aquí 3 días y 17 horas escuchando monólogos sin parar. Daros un aplauso fuerte para vosotros, por favor. Que alguien les cambie el pis, las letrinas, que alguien los saque, que traigan toallas limpias. En fin, yo vine a hablaros de la RAE, el diccionario de la Real Academia Española, que como sabéis está en continua evolución. Es como Pikachu. Hoy mascota, mañana detective. Bueno, se reinventa el tío que da gusto, ¿no? Cualquier día lo vemos en el rojo vivo. Y la gente, ¿quién es ese que no se le entiende nada, que está al lado de Pikachu? Inda. Ah, vale. Lo malo es que las palabras que van metiendo no ayudan mucho a enriquecer el idioma, ¿vale? Por ejemplo, hace poco han metido ASIN. ASIN con N. O sea, tú abres el diccionario de la RAE y te encuentras ASIN y te quedas como los de la manada cuando descubrieron que en los cajeros también se podía sacar dinero. Que fue como... Ah, ¿pero esto lo sabe la gente? ¿Esto qué es? ¿Para pagar a la chica? No, no hay ninguna chica. Ellos a los suyos, ¿sabes? En fin. También hay Moniato. O sea, han metido Moniato con M. A ver, yo soy de Castellón. Ahí no decimos hola, decimos... ¡Eh, Moniato! ¿Qué pasa? Pero joder, por mí bien. Pero no esperaba que la RAE lo avalara, ¿sabes? Tienen el listón de Tinder un domingo de resaca. En fin. Rafa Mora, académico, dentro de poco. Y así, pues, Toballa con B. Almóndiga con M, que alimenta más. Murciégalo. Pero si cuesta más decirlo mal. O sea, bueno, el caso es que tú ahora puedes decir... Moniato, ojo con las almóndigas, que como me manches la Toballa te doy ajín y te dejo ciego con Murciégalo. Y es una frase perfecta. O sea, sin mácula. Estás perfecto. Es así. Murciégalo. Es un poco el Batman de Murcia. No, el hombre murciégalo. Impon la justicia tú de negro en agosto en Murcia. También te lo digo. El pingüino ni se acerca. Me imagino... Batman, que se escapa el yoque, que es lo cuarto de que es Murcia. Achú, díselo a Robin, que estoy esturriado de la calor. No, la aventura de Batman, el hombre murciégalo. Batman, Bruyne, Bruyne, Batman, en fin. Pues estás todo el rato uno haciendo murciano. Pero mi palabra favorita, la que se lleva la palma con diferencia, metida en el diccionario de la Real Academia, es doctor. Sin C, ¿eh? Doctor. O sea, imagínate seis años para sacarte el doctorado y tener un diploma que ponga doctor. Es que tampoco inspira mucha confianza, ¿no? Pache, por favor, soy doctor. Y tú... Bueno, vale. Parece que te atienda el payacho. Pache, por favor, tranquilo, soy doctor. No te preocupes, ¿qué le pasa? Para mí, doctor, o sea, sin C, como mucho es un médico homeopático. O sea, entonces me echa esta gótica que le van a venir muy bien. Ya verás, te va a poner muy bueno. Agua. Yo creo, pienso que deben ser momentos en que los académicos se ponen traviesones, ¿no? O sea, como el palo, que tampoco debe ser el oficio más divertido del mundo. Y tiene que ser el palo de... Tengo una. ¿Cuál? Albericoque. Es como... O sea, no lo doy por buena. Y Pérez Reverte. Que no. Que no hay cojones. Yo la meto. Voto abrí. De hecho, yo creo, tengo la teoría de que juegan a la botella. O sea, sí, porque no sé si lo sabéis, que los académicos son cada uno una letra. O sea, Vargas Llosa es la L, Arturo Pérez Reverte es la T. Es un poco como... Tú, el bárbaro. Tú, el arquero. Pero en aburrido, ¿sabes? Consonantes y vocales. Es un mundo, ¿vale? Es un mundo. Cada uno es una letra. De hecho, un día se murió uno. Fue como... ¿Qué ha pasado? La E.L. Que se ha muerto la E.L. No me digas. Sí, sí, se ha muerto. Y la quitaron del diccionario. Un sueldo menos. Entonces, yo creo que juegan a la botella, ¿vale? Se ponen todos en corro y eligen una palabra. Por ejemplo, doctor. Y tiran la botella. Y todos... Y la letra que sale, la quitan. La C. ¡Dotor! Y se parten la polla porque van borrachos. Los sábados académicos, lo llaman ellos. Y a veces juegan a añadir letras. Como... La A. ¡A moto! O a cambiarlas de sitio. Y de ahí... Cocreta. Dentrífico. Crocodilo. Y si no la metes en el diccionario, bebes. Ese se lo ponemos, ¿sabes? De hecho, yo creo que así como van las cosas, oír una conversación allá por el 2100, será algo parecido a... ¡Almón frigas! Sí, el la seco rustido en la sartreña. Es como... ¡Qué cojones! No sé si conocéis el lema de la RAE. ¿Alguien lo sabe? Este chico lo sabe. Dilo tú, mueve los labios y yo lo diré a la vez. Michelangelo, Donatello... Ah, no, perdón. Eso me ha ido. Limpia, fija, fija y da esplendor. Efectivamente. Limpia, fija y da esplendor, ¿vale? ¿Podría ser el lema de Pato V.C.? Sí. Pero es el de la RAE, ¿vale? Yo tampoco lo entiendo. Tampoco me imagino a Pérez reverte limpiando nada, ¿no? Como mucho su bayoneta, de... ¡Malditos sarracenos! Pero entiendo que va referido al idioma, a las palabras, a la pureza. Y dices, ok, ¿murciégalo? Como, estás limpiando, sí, pero con una tovalla. Hay algo ahí que no... Que digo yo que también, en vez de estropear las palabras que hay, podrían inventarse nuevas. Yo lo hago, no es tan difícil. De hecho, la semana pasada me inventé unas cuantas. Las voy a leer. Internecerse. Emocionarse cuando al llegar a un sitio hay wifi gratis. ¡Oh! Me he internecido, ¿sabes? O, por ejemplo, suciudarse. Mudarse al centro de Madrid. Luego, chimeneña. Chimenea hecha de leña. Que, bueno, es muy bonita, pero muy poco útil. Porque es... Es como Ned Stark, dura solo un invierno. Esta me gusta mucho. Ascotumbrarse. Es cuando tienes un hijo muy feo... Y al final, pues no lo ves tan feo. Te has ascotumbrado. Luego está Bergano. Que es que lo mismo le da verga que ano. Dale, dale, sí. Impaster. Falso inventor de la leche pasteurina. Y por último, mi favorita, que es la manera más hermosa de morir. Follecer. Fallecer follando. Muchas gracias. Yo ya sé que hablar bien no es fácil, ¿vale? Sé que es complicado. El nivel pelar mandarinas cuando te acabas de cortar las uñas. Es complicado. Pero, ya si eres adolescente, es la leche. O sea, ser adolescente y hablar mal es como Jesús Vázquez y ya estén. Van de la mano, ¿sabes? De hecho, yo tengo una sobrina que... Lo han pillado ahora esto. Es que son de sí mío. Tengo una sobrina que el otro día me viene y me dice, me voy al gimnasio. Y digo, ¿al gimnasio? Dice, sí, haga ese ergazo. Y digo, pero ¿cómo vas a ergazar con la de letras que te comes? Claro. Digo, será al gimnasio con M. Y me dijo, al gimnasio con M. El M es país de fiesta. Y digo, bueno. Y yo le insisto mucho, le digo siempre, mira, fíjate, es que hablar bien es importante hasta para ligar. ¿A cuánto nos ha pasado alguna vez que estás en Tinder o en Grindr, ¿vale? Y de repente te encuentras con alguien muy guapo o muy guapa, pero, joder, que roza la desescolarización. O sea, aunque lo lees y, en fin, lo que se conoce como un analfabello. Y el otro día me pasó, estaba en Grindr y, bueno, para el que no lo sepáis, Grindr es como Tinder pero con pulserita express. Te subes mucho antes a todas las atracciones. Irónicamente te chupan más colas, pero bueno. Y estoy ahí, había un pedazo de tío, y digo, hey, y me contesta, hola, ¿qué haces? ¿Qué haces? Sin H. ¿Nos vemos? Vemos con B. Y hago yo, por favor, cuidado, no piséis, que se me ha caído media córnea al suelo. Claro, ¿qué le dices, no? ¿Qué le dices? Porque también es complicado. Digo, bueno, yo es que estoy buscando a alguien, no sé, con gustos parecidos, no sé, te gusta leer. Y dice, bueno, yo soy más de que me empotren contra la pared de la despensa hasta que se caigan los tarros de garbanzos. Y le dije, pues me acabo las salmóndigas, cojo en la moto y nos vemos. Y eso es Asin. Muchas gracias. 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 Gracias.